Senadora Cabal Senadora Cabal citó a debate de control político al ministro de defensa Iván Velásquez para que explique las decisiones que afectan la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad en Colombia. Bogotá, 4 de octubre del 2021 Este martes la senadora María Fernanda Cabal trae como una proposición ante la Comisión Primera para citar al ministro de la Defensa, Iván Velásquez a debate de control político por las decisiones que han comprometido el orden público y la seguridad del Estado. Se espera que el ministro responda a las inquietudes de los congresistas y los ciudadanos sobre la desfinanciación de la fuerza pública, la conformación del llamado Ejército de Paz la prohibición de la erradicación de objetivos ilícitos y la invasión a tiempos. Algunas de las preguntas formuladas en el cuestionario son ¿Cuántas operaciones de erradicación de cultivos se han realizado en el presente año? ¿Cuántas estructuras criminales u organizaciones al margen de la ley desde el 7 de agosto del presente año han manifestado su interés en acogerse a la política de paz total en el gobierno Petro? Sobre la fuerza pública y primera línea, algunas interrogantes son ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Militares y de Policía han pedido la baja desde el 19 de junio del 2022? ¿Tienes conocimiento su ministerio de actividades delictivas cometidas por el Grupo Autodenominado Primera Línea contra miembros de la Fuerza Pública? Especifique cuáles y en qué fechas ¿Cuánto? ¿Cuándo se efectuó reunión entre el general Jens Sanabria, director de la Policía e integrantes de la autodenominada Primera Línea? ¿Quién o cuál fue la orden que se impartió para que se produjera el encuentro? Por último, sobre la invasión de tierras, el ministro de Defensa deberá responder, entre otras ¿Cuántos predios desde el 7 de agosto del 2022 se encuentran invadidos? ¿Y cuál es el protocolo que se sigue para recuperar el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos? Además, fueron invitados a participar en el debate el señor Fiscal General de la Nación y el desarrollo del puente